Parceros, les voy a enseñar a hacer monedas infinitas, SBCs infinito, todo super fácil, lo único que hay que hacer es grindear. Así que están jugando en el FC24, pero no tienen monedas. Pues tranquilos, u7day.com, el lugar más seguro y más rápido a la hora de comprar monedas, está al rescate. Utilicen el código GOLI para un 6% de descuento y ahora sí pueden jugar y disfrutar. Hoy empecé con 250 mil monedas, hice este método, lo empecé a hacer como dos o tres horitas haciéndolo y ya estamos en 314 mil monedas. Y ya he hecho dos SBCs de íconos, ya hice uno de los SBCs de Rolfo, perdón, hice una de las de Rolfo y voy a continuar haciendo esto porque es infinito. Y les quiero mostrar una cosa, aparte de que he estado haciendo todo eso, ¿verdad? Si vamos a mi club, se pueden dar cuenta que tengo, por ejemplo, me salió Haaland, me salió este Courtois, este fue de uno de los íconos que hice, tengo a Harry Kane, tengo aquí a Rubén Díaz, tengo a esta Hegerberg, o sea, Muriente, tengo medias altas. A pesar de que estoy haciendo este método y estoy ganando monedas y estoy haciendo SBCs, igual todavía tengo medias altas, todavía tengo mucha media en el club, ¿ok? Y les voy a demostrar exactamente qué es lo que estamos haciendo para que vean que, o sea, esto que estamos haciendo no se acaba. O sea, esto pueden continuar y haciéndolo, 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 haciéndolo hasta que logren hacer todo lo que quieran hacer, ¿ok? Entonces, para este método de grindeo, lo único que vamos a estar utilizando, la elección de Team of the Week, ¿verdad? Vamos a estar usando la elección de Team of the Week. Esto y la elección de Team of the Week y la mejora de ícono, ¿ok? Esas son las dos que vamos a estar usando porque estas dos nos van a dar packs transferibles, ¿ok? Y yo, gracias a estos packs transferibles, es que he logrado hacer monedas encima de todo, ¿ok? Encima de estar haciendo los SBCs y todo, es que he logrado estar haciendo monedas porque en estos packs, yo he tenido la suerte que me han salido dos medidas 88 y una la vendí por 16, la otra también la vendí por, bueno, 16, 500, 16, 500 y he vendido el resto de cositas que me han salido por mil y cositas así, ¿ok? Entonces, por eso es que he adquirido las monedas. Entonces, el de ícono y el de más 83. Vamos a estar usando la elección de más 80, ¿verdad? Ahí es donde vamos a meter todo, ok, bueno, ahorita les explico exactamente cómo va todo. Y los duplicados de 87, 88 y 89, ¿ok? Esto es para volver a empezar a hacer más y más y más de estos y más de estos y que continúe el ciclo y continúe y continúe y continúe, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que es media 80 para abajo, todo, todo lo que es media 80 para abajo se va a meter en este SBC, en el Player Pick de más 80, ¿ok? Cualquier carta, sea de Libertadores, sea de Conmebol, de, perdón, de Sudamericana, sea de lo que sea, a menos de que sean transferibles las Libertadores y las Sudamericanas. Creo que se están vendiendo como por mil monedas en este momento. Entonces, esas las podemos vender. Pero si son intransferibles, todo va acá. Todo va, 80 menos, todo va acá, ¿ok? De 81.85 lo vamos a estar usando acá, ¿verdad? Aquí solamente son 2.84 y el resto son 81 y aquí es 1.85, 4.83 y el resto son 82. Entonces, vamos a estar usando de 81.85 ahí y de 81.85 también lo podemos usar en la mejora de icono, ¿ok? Yo haría la mejora de icono primero y cuando se me acaben los ifs, me paso a hacer la de los Team of the Week, ¿ok? Pero si tengo ifs, todo se va acá primero. Primero, o sea, porque miren lo que es acá. Acá es una de 85, una de 84 y una de 83. Entonces, todo lo de 81 a 85, yo lo meto, pues todo lo de 81 a 83 lo meto en la plantilla de 83. Después las de 84 aquí y las de 85 aquí. Si quieren de pronto meter una media alta que les salga repetida ya un 88 y no la quieran meter de pronto a... Bueno, a 86, 86 también lo metería aquí. Pero de pronto no quieren meter esas medias altas a reciclar jugadores porque tienen demasiadas. Los pueden meter aquí también para que se les aliviene un poquito la carga. Pero la forma que lo vamos a hacer es como les acabo de decir, ¿ok? Eso va a ser un video un poquito largo porque es un video de grindeo. Entonces, ténganme paciencia, pero sé que va a valer la pena, ¿ok? Entonces, todo lo que ustedes transfieran. Por ejemplo, arranquemos haciendo... Yo tengo mucho folder en este momento. Entonces, vamos a arrancar haciendo una de estas, ¿verdad? Entonces, vean, aquí arrancamos con una de estas. Tengo a Galeno que me había salido en un Player Pick más 80. Entonces, ahí pueden ver que en los más 80 también les van a estar saliendo muchas cosas. Entonces, vamos a mandar esto y arrancamos del grindeo, ¿ok? Porque esto es relativamente fácil de hacer, ¿no? En este momento yo creo que la mayoría de personas pueden hacerse esta para arrancar el SBC de ícono, ¿no? Entonces, hacemos eso. Vamos a abrir este pack. Es más, yo aquí tengo uno de ícono en este momento. Pero abramos este pack primero y les muestro exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, abrimos este pack que es transferible completamente, ¿verdad? Y aquí, para ver qué nos sale, ok, no nos sale nada muy bueno. Todo lo que no tengamos, o sea, si no hay nada duplicado aquí, todo esto se va para el club, ¿ok? Para continuar grindeando. Pero todo lo que me salga duplicado, lo vamos a vender así sea por el mínimo. Porque todo se va a vender y ya les voy a mostrar exactamente a lo que me refiero. Así sea una carta de bronce, sea una carta de plata, todo se va a vender. Miren, miren y les muestro exactamente a lo que me refiero. Miren, si vamos a mi lista de transferencias, ven que tengo 10 vendidos, ¿ok? Todos estos son moneditas que me han entrado haciendo esto sin necesidad de gastar dinero ni nada. Miren, se vendió esta Irene Paredes y esta es una de las 88 que me salió. Se vende este Locatelli, se venden estas por mil, miren, mil, mil, mil. Se venden estas de plata que la gente cree como que, ay, tengo una de plata, la voy a mandar así rápido. No, porque te dan como 100 monedas, esta te da 200, ¿ok? Que puede que no sea mucho, pero a la larga va a ser algo, ¿no? Y vean, entonces, pum, se vendió todo. Y aquí tengo estas para vender otra vez. Entonces yo vuelvo y las listo. Simplemente hundo R2 y listo todo otra vez. Y este Joao Mario que tenía, este Joao Mario que tenía lo vamos a listar también. Porque este fue algo que recién me salió antes de empezar a hacer el video. Entonces llego y no venta rápida, simplemente lo vendo a 750. Porque sí, se puede vender rápido, pero pierdes alguna, que a la larga se pierde bastante moneda, ¿ok? Todo se va a vender, todo, ¿ok? Vean, por ejemplo, ahí tengo, creo que se vendió uno ya. Antes de continuar, pues, pues abramos el iconito a ver si nos sale algo, ¿no? Esto fue uno que hicimos anteriormente. La idea es tener por ahí 10 iconos y abrirlos todos en un video. Pero abramos de este, abramos de este como para poner la cosa candente, ¿no? A ver, Inglaterra, ya sabemos que no va a ser bueno. Pero por lo menos es medias para SBC, ¿no? Wayne Rooney, base, sí que horrible, media 88. Este es uno que uno podría mandar en esa mejora más 88, que creo que lo voy a hacer. Aunque por ahora no es necesario, pero es algo que yo haría, ¿no? Ah, vean, Locatelli, Locatelli se vendió, ¿sí ven? Y este Locatelli si uno lo vende son 500 monedas, estos son 750. Le gana uno como 200, 100 moneditas cada que uno vende, ¿ok? Pero bueno, volviendo aquí al DSP. Bueno, hice esa mejora del icono. Ahora lo que queremos hacer es, con todo lo que tengamos, perdón, es que tengamos. Todo lo que tengamos de FODER lo vamos a mandar acá. Todo lo que sea más 80 para abajo, ¿ok? Entonces, así sea Libertadores, ¿listo? A menos de que sean transferibles. Las transferibles Libertadores traten de venderlas. Pero bueno, vamos aquí, de menor a mayor, y vamos simplemente a listar todo lo que tengamos que no sea de alto valor, de más 81 para arriba. Y vamos a mandarlo todo acá, ¿ok? Voy a hacer por hoy unas 10 y después continuamos el video. Bueno, voy a dejarla en 5. Puedo hacer más, pero voy a dejarla en 5 nomás como a propósito de video, ¿ok? Si tuviera, o sea, si no estuviera grabando, créanme que yo me haría por ahí 20 de estas antes de continuar. Pero vámonos como a propósitos de video para que vean a lo que me refiero. Entonces, de aquí vamos a empezar, pum, con el primero. Si es 80 para, si son 3.80, ya sabemos que esto va a ir, por ejemplo, esta más 82 va a ir para el Team of the Week. Va a ir para el Team of the Week, que es transferible y es una media 82 que se necesitan en ese SBC. Aquí continuamos con este. Una media 85, esto iría posiblemente para el Team of the Week o puede ir para el ícono. Ok, es una media 85. Aquí vamos, otra más 80. Esta más 84 puede ir para el Team of the Week, ¿verdad? O para el ícono. Vamos con otra más 80. 83. Este sí definitivamente va para el Team of the Week porque ya el ícono, el sobre más 83 lo hicimos. Bueno, la plantilla más 83 lo hicimos. Y eso también iría para el Team of the Week. Entonces, tenemos 5 cartas aquí que automáticamente ya las podemos meter a una SBC. También tienen que acordarse que tenemos otros SBCs que pueden hacer. Yo en este momento nomás estoy haciendo estos 4 por propósito de video. Pero yo fácilmente podría, en vez de hacer esos más 80 por ahora, podríamos ir a hacer este sobre de elección de futbolista más 83 porque este sobre te pide puros oros, ¿ok? 11 oros, 1 especial, 11 oros, 2 especiales, ¿ok? Entonces pueden ir a hacer este también, aunque se les va a ir mucho foder acá. ¿Ok? Entonces, sí es un más 83, pero se les va a ir bastante foder, ¿ok? Y el foder es las cartas de más 80 para abajo, ¿ok? Y son dos plantillas de repetible 3 veces. Sí, es uno de 4 más 83. No sé qué tanto valga la pena hacer este en este momento. Yo por ahora me concentraría más en el más 80, pero si tienen demasiadas ganas de hacerlo, lo pueden hacer. Que igual, si algo grande les sale, como por ejemplo a mí me salió ese Rooney, pueden volver a meter, por ejemplo, yo aquí voy a meter a Rooney ya en este momento porque me parece que voy a tenerlo ahí. O de pronto a Rooney no por ahora y meto a otro más 80, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es meter un más 80 acá, perdón, más 88, como esta Irene Paredes que sale mucho, Ozymen o algo así. Vamos a meter a Irene Paredes. Entonces, la hacemos y nos va a dar otro pack de 27 jugadores. Esos 27 jugadores. Volvemos a repetir el mismo proceso. A menos de que nos salga algo como caminante. A mí ahorita me salió un caminante de... Haciendo... Me salió... En un pack me salió un caminante y un 85 y como dos 84. Excelente pack. Aquí vamos a ver qué nos sale. No sé si camina. No camina. Esto es un más 83. Entonces, este pack no estuvo tan bueno. Pero igual, son 27 jugadores. ¿Ok? Y de aquí, vean, 5 fueron duplicados. Todo esto puede ir... Todo eso se va a ir en los SBCs. Y estos 5 duplicados, todos se van en el SBC más 80. Y continuamos grindiando y grindiando y grindiando. ¿Ok? Vamos a hacer uno... Voy a grindiar ahí, pero vamos a terminar haciéndonos otro ícono para ya despedirnos del video. Y mañana voy a tratar de hacer... De que salga un video de 10 mejoras de íconos. ¿Ok? Porque esto va a ser infinito. O sea, si se aplica en este método, esto va a ser infinito. Van a poder hacer este, van a poder hacer este, van a poder hacer la cantidad que quieran de esto. Van a poder completar cualquier SBC simplemente siguiendo lo que les dije. Todo lo demás de 80 para abajo meterlo aquí. 81, 85 meterlo ahí o al de ícono. Y los duplicados de 87, 88 y 86... Perdón, de 87, 88 y 89 se meten aquí para volver a repetir el proceso. ¿Ok? Bueno, como me salieron tantos duplicados decidí hacer uno de los más 83 que nos da un pack de bronce que eso igual va a servir para SBCs. No sé si sea transferible o no, vamos a ver. Ok, sí es transferible. Entonces estos también sirven para ser transferibles. A pesar de que no va a salir nada super guau. Vean, esto todo lo recupero. Esto lo... Lo abro. Y van a ver algunos jugadores de bronce que hasta son caros, ¿no? Pero el resto de cositas que no son caras, esto todo se puede vender. Todo fue quick sell. Este, por ejemplo, lo puede mirar a ver cuál es el precio. Si vale menos de 200... O sea, por ejemplo, este se puede vender a 400, 350, 300. Tratemos de vender a este por 300. ¿Verdad? Y el resto sí creo que se va por 200 mínimo. Ahora, recuerden, recuerden también algo muy importante que deben hacer todos los días. Porque todos los días no lo dan. Es hacer estas mejoras diarias de bronce, plata y oro. ¿Ok? Todos los días hagan porque esto te da 11 futbolistas de oro para hacer más grandeo y más grandeo. Y son 4 veces que no la puedo hacer. Entonces básicamente son 44 futbolistas de oro para el grandeo. O sea, todos los días puedes iniciar con esto para arrancar el grandeo. Si te da pereza, no lo hagas. Pero deberías hacerlo, ¿no? Pero si tienes suficientes medias, no lo tienes que hacer. Puedes hacer como yo y simplemente arrancar de una con el grandeo, ¿no? Pero vamos a hacernos, como les dije, otro ícono para despedirnos del video. Bueno, parceros, aquí acabamos de completar todo lo del ícono. Y ahorita simplemente mando un 89 y vuelvo y arranco todo el proceso. Van a ver exactamente cómo. Volvemos aquí a la tienda. Voy a abrir los packs que son transferibles. Recuerden que esto es transferible. Vamos a ver qué nos sale. Primero abrimos los transferibles y de último el ícono. Entonces, pack de futbolistas variados, transferible. Todo lo que no sea duplicado, esto lo mando por mil, ¿no? No sé si este valga por mil porque este es de plata. Pero por lo general, vean. No, este vale 200. Ok, esto sí se puede ir duplicado para el equipo. Perdón, no duplicado, pero esto todo se puede ir para el equipo. Porque esto lo puedo usar en los SBCs de la mejora diaria o cosas así. Todo lo que salga duplicado lo voy a vender. Todo lo que sea media muy alta lo voy a vender de una así no esté duplicado. Si me sale aquí una media alta que no me salió de FI, de Marco otra vez. No, Udogi. Pero si me hubiera salido una media alta y la vendía sin pensarlo. Ok, nos salió un cazador que esto también se puede vender. No sé en cuánto este cazador en este momento, pero pueden ser por lo menos unas mil moneditas ahí. Dos mil moneditas que se vienen aquí. Se vende baratico. En dos mil monedas se va rapidísimo. Porque a estas alturas yo creo que no mucha gente... Este de Boca Junior se puede ir porque la gente es muy hincha. Entonces, cositas como esto, miren por ejemplo, vean. Por lo menos son otras 900 monedas aquí. Lo vamos a poner a que se venda al precio que sea. Porque aquí se puede sacar otras moneditas también. Este Young Boys si no, el resto se va para el equipo y continuamos. Ok, ahora sí. Vamos a abrir el ícono y con eso me voy a despedir, parceros. Es más, con eso no me despido. Vamos a abrir el ícono y me despido con una cosita que les voy a mostrar. Vamos a ver qué nos sale. Otra vez Inglaterra. DF Ashley Cole. Ashley Cole. No está tan mal. O sea, no es... Uy, Ashley Cole. Centurión. No está tan mal. No es bueno porque pues... Es bueno, pero a estas alturas no lo usaría porque tengo a Carchao y Toti ahí. O de pronto lo podemos usar porque es una carta buena, ¿no? O sea, no es una carta mala. Ashley Cole. 3 de skills, 2 de pierna mala, 1.76 de estatura. No, esta sí es malarda más bien. Esta más bien es malarda. Esta se puede ir en un SBC del más 89. Pero lo que vamos a terminar haciendo ahora, antes de despedirme, es fácil. Vean. Ahí se vendió otra cosita. Vamos a ver qué se vendió. El cazador, ¿ok? Entonces son otras 2.000 moneditas ahí. Y continúa. Esto todo se va vendiendo. Póngale la firma que eso todo se va vendiendo. Ahora, ¿cómo me despido yo del video? Mostrándoles cómo empezamos el grindeo todo de nuevo. Vamos a hacer un intercambio de más 89. Esto nos va a dar más de 50 jugadores, ¿verdad? Y a veces salen caminantes. Entonces es excelente, ¿no? Entonces vamos por aquí. Buscamos un Rubén Díaz que sale bastante. Y lo mandamos acá, ¿ok? Lo mando. Vamos a abrir. Muchas veces sale caminante. Si no sale caminante, no se preocupen. Simplemente grindeen otra vez los player picks. Continúen haciéndolo. Que en algún momento le va a salir algo cheto. O van a poder continuar haciendo los SBCs que quieran. 51 futbolistas nos van a salir aquí. 37 de oro comunes. 14 especiales. Brasil. DFC. No camina. Es Gabriel. Es un más 84. Pero estos más 84 van a servir para el SBC de Team of the Week. Donde nos van a salir cosas transferibles. O el SBC de ícono, ¿no? Para ver, 84, 84, 84 y unos 83. No estuvo tan mal. 10 duplicados. ¿Ok? Entonces esos 10 duplicados, lo que vamos a terminar haciendo con ellos es usándolos de una. Este se va en el SBC de Team of the Week. Y el resto se van en SBCs de Player Picks de más 80. También recuerden que en los objetivos tienen, en este momento nos están regalando, nos están prácticamente regalando medidas. ¿Ok? Es simplemente jugar, hacer este objetivo de la cuenta regresiva si no lo han hecho. Yo hasta ahora no lo he terminado. Y pueden hacer este de completista de Fantasy FC. Que también tampoco lo he terminado. Entonces pueden ir haciendo eso y más y más y más cositas le van a ir dando. ¿Ok? También tienen el 10 más 83. ¿Ok? Ese también háganlo. Háganlo porque es prácticamente gratis. Parceros, espero este tipo de grandeo les ayude. Espero se haya entendido cómo lo hacemos de nuevo. Para hacerlo bien facilito, como un último recorderis. Recuerden que este no lo vamos a estar usando. Quitémoslo de acá. Recuerden, 80 para abajo va aquí. 86 para abajo va aquí. O en el de ícono. 87, 88 y 89 van aquí para volver a repetir el proceso. Porque en este momento no necesitan medias 87, 88, 89. A menos de que quieran hacer un SBC específico como de pronto Rolfo. ¿Ok? Pero si no tienen ningún SBC específico para hacer. Metan estas medias aquí y hagan todo este grandeo y ese reciclaje. Porque van a empezar a sacar cosas bonitas. Van a poder hacer todos los SBCs de íconos que quieran hacer. Todo lo van a poder hacer con esto y encima le van a dar monedas. ¿Ok? Parceros, se les quiere. Se les ama. Nos vemos en la próxima. Chao pescado.